¡Chapito, 701! ¡Recho a los ventanos para ser exactos! ¡Saludos! ¡La gente hermosa lo está grabando! ¡La gente hermosa lo está grabando! ¡Y se apadrito, si no mire, rostela, se llama! ¡Se llama, Chapito! ¡701! ¡Cuenta, si te lloro ya está la ferida! ¡Venga, muchachos! ¡Le están pidiendo los hombros! ¡Regalitos, Chapito! ¡Venga, hola, hola, hola! ¡Ayúdelo, mijo! ¡Ayúdelo! ¡Ayúdelo!